Bueno, David, la primera victoria se hace esperar, pero el esfuerzo del equipo en cada partido y en cada entrenamiento es indudable y la ilusión se mantiene intacta. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos ilusión por estar en una categoría importante del fútbol español, tal vez muy por encima de lo que sería para cualquier pueblo pequeño, ¿no? Entonces sabemos que es un éxito y un logro estar aquí, pero no renunciamos a competir cada partido, ¿no? A pesar de los malos resultados que llevamos, seguiremos en la lucha y en la pelea para sumar los máximos puntos posibles pensando en la segunda fase de este tipo de competición, ¿no? Donde ahora mismo lo importante es sumar el máximo puntos posible cuando acabe esta primera fase regular y esa es la línea que vamos a tener hasta el final. Y, bueno, ¿cómo habéis afrontado esta semana de entrenamientos de cara al encuentro de mañana contra la Nucía? Bueno, como siempre, en la línea de entrenamientos de mucha exigencia, pensando también en el rival, en cómo hacerle daño, cómo controlarlo bien a nivel defensivo. No hemos alterado prácticamente nada, ¿no? Tenemos una línea de trabajo clara y la verdad que es verdad que hasta ahora lo que nos falta es lo más importante, que es conseguir la victoria, ¿no? Pero también es verdad que cuando analizas los resultados de todo el grupo, yo siempre digo, quitando del Ibiza el resto, creo que la Nucía ha ganado un partido, el Valencia había aún no ganado, el Levante ha ganado uno que es el otro día contra nosotros, el Alcoyano yo creo que ha ganado uno también, o sea, está todo muy, muy igualado. Y ganando dos partidos seguidos, pues seguramente te puedes meter a mitad, a mitad tabla, ¿no? Y, bueno, mañana es el último partido en el Red Street de este año en competición oficial y sería muy especial conseguir la primera victoria en segunda B en casa. Bueno, conseguir la victoria siempre es especial, ¿no? Significaría la primera victoria también de la Zaneta en segunda B, pero yo creo que no hay que obsesionarse con esto, esto a base de trabajo pues llegará y nosotros pensamos en cada uno de los partidos cuando te vienen, ¿no? En el momento puntual, no estamos pensando en lo que será el día de mañana. Gracias. Gracias. Gracias.